Mientras esperamos ese contacto, quiero saludar, agradecerle la presencia, como siempre, un querido amigo de la casa, una persona a la que le tenemos un gran aprecio, un gran cariño. Estuvo con nosotros hace poquito, desde Buenos Aires, haciéndonos un contacto, y hoy está acá con nosotros, suele venir aquí a La Paz, así que un gustazo, Guillermo Mamani, que es el director del periódico Renacer, este órgano de difusión que tiene la colectividad boliviana radicada en Argentina. ¿Cómo estás, Guille? Como siempre, un gustazo, bienvenido. Bien, el gusto es mío. ¿Primera vez acá, no, en directo? Primera vez en Nabi Ayela, en directo, yo estuve, como vos dijiste, haciendo una cobertura desde Buenos Aires, ahora vine acá a La Paz, y bueno, aprovechando la oportunidad también para visitar y contar un poquito de lo que hacemos. Seguro que sí, buenísimo. Bueno, les voy a mostrar, para quienes no conocen, que seguramente no deben ser muchos, aquí, este es, por ejemplo, este es un número, ¿no es cierto?, anterior del periódico Renacer, que se edita en versión papel, ¿no es cierto?, y por supuesto tiene también su versión digital, ¿verdad?, están en los dos. Aquí tenemos, por ejemplo, este que es uno de los más recientes, ¿verdad?, en ocasión de la visita del presidente Arce a la Argentina, ¿sí? Pero bueno, tienen ya una, ¿cuántos años el renacer? 23 años. 23 años, qué fácil decirlo, aquí tienen otro número, vean ustedes, con una temática que lo comentábamos con el Guilla hace un ratito, es también recurrente, ¿sí?, ahí la tienen, ¿sí?, ahí está la otra tapa, liberaron a los detenidos por tener hojas de coca, ¿no?, un clásico en Argentina, ¿no?, compañeros que tienen hojas de coca. Cada 10 años pasa, más o menos. Pasa, sí, nos tocó estar allá justamente cuando pasó aquello, ¿no?, ese es el tema. Entonces, aquí estamos viendo algunos ejemplares anteriores, es parte del trabajo que hace el equipo de Renacer allá en Argentina. ¿Cuántos años viste? 23. 23 años, buenísimo. ¿Cuántas ediciones? Y ya venimos por las 300 y pico, 328, justamente. Buenísimo. Sí, sí. No, interesante eso que comentabas, ¿no?, porque hay muchas cosas que son recurrentes. Nosotros nacimos un poquito también por el tema de la discriminación y es un tema que cada tanto, cuando hay crisis económica en Argentina, siempre se busca un chivo expiatorio, alguien a quien apuntar, y bueno, generalmente apuntan a los migrantes de países limítrofes. Entonces, un poquito como que, sí, lo de las hojas de coca nos acordábamos de Irineo Morazandi, un caso en el 2010, si mal no recuerdo, que también lo habían detenido por tener hojas de coca, en realidad no es ilegal en Argentina, se puede masticar en estado natural, pero bueno, hay una normativa que no es muy concreta y que muchas veces a nuestros compatriotas le quitan en la frontera las bolsitas de hojas de coca que quieren llevar, ¿no? Claro, el problema con el caso de Irineo Mora, lo recuerdo perfectamente porque estuvimos acompañándolo, pasó que él falleció su mamá, entonces él vino acá, ¿no es cierto?, la enterró a su madre y al volver se llevó coca y él la mantenía congelada en la heladera, la tenía en la heladera, la coca, ¿no?, que tenía tres libras, cuatro libras, y un buen día alguien, ¿no es cierto?, por alguna circunstancia hicieron un operativo y dijeron, aquí es una fábrica de cocaína, no sé qué, entraron a la casa, hallaron esas tres, cuatro libras que él tenía guardadas en una bolsa en la heladera, y aquí está la prueba, es la prueba de que esta es una factoría de cocaína, ¿no?, en una demostración de ignorancia, pero francamente impresionante, ¿no?, pocas veces una cosa de tanta ignorancia... Yo te diría más, ni tanto ignorancia, como que no saben, pero buscan una excusa, juegan con la ignorancia de la gente, que tiene que ver un poco con el tema de la discriminación. Bueno, hasta que un día se le explicó al señor juez que para hacer un gramo de cocaína necesitas no solamente una cantidad X de coca, sino también necesitas precursores, necesitas tener una serie de tecnologías, y nadie va a montar una factoría para procesar tres libras de hoja de coca, por Dios, fue una cosa tan básica, tan elemental, pero que desde eso y hasta que comparezcan unos u otros, se hagan marchas, protestas, etc., Irino estuvo ¿cuánto en la cárcel? ¿Un par de años? Sí, un año y algo se tuvo que estar en la cárcel. En Marcos Juárez, ¿no? Marcos Juárez. Y el caso, este caso que fue el 2018, es de un joven hijo de bolivianos y que sí, hubo una gran movilización para que no lo pudieran detener, pero bueno, lamentablemente es recurrente, hasta que no haya una normalización legal, cualquier juez puede... Claro, es muy ambigua la norma, que te autoriza a que consumas, pero, por ejemplo, prohíbe que hayan lugares donde vendan, entonces, claro, las hojas de coca caerán del cielo seguramente, es decir, hay una ambigüedad, ¿no? Es una ley que creo viene de la dictadura, ¿no? Viene de la dictadura, viene de una política de criminalización de la hoja de coca y aparte de una persecución a mí de las últimas veces, yo coqueo, aparte de matear, como estábamos charlando con Diego, también coqueo y yo me llevo cada vez que vuelvo a Argentina y me querían quitar mis hojas de coca y yo le dije al gendarme, bueno, quedate con las hojas de coca, pero quedate conmigo también, porque yo no me pienso ir sin las hojas de coca. Y fue así, muy duro, digamos. Imagínate yo que... Que tú tampoco llevabas un tambor, digamos. No, llevabas una libra, un algo, claro, no. O sea, es totalmente un abuso que siguen sufriendo, porque a mí me tocó vivirlo, nuestros compatriotas. Y eso adentro del territorio argentino. Imagínate, y también lo vi, cuando pasan la frontera, como que ahí es peor todavía. O sea, te lo sacan y punto, ni te dicen por qué. O sea, hay toda una serie de abusos que siguen ocurriendo. Seguro que sí. Guillermo Mamán es el director del periódico Renacer, que se edita en Argentina, para la colectividad boliviana. Seguramente no es el tema de la hoja de coca lo que más agobia hoy por hoy a los bolivianos radicados allá, es el tema económico, sin duda. La economía, ¿cómo está la cosa allá? Hay una nueva, aparentemente una nueva esperanza, con la asunción del señor Sergio Massa como ministro de Economía, además un superministro, con varios despachos, etc. ¿Cómo va yendo? Parece que el dólar se tranquilizó, ¿no? Por lo menos los especuladores que están detrás de ese dólar blue se tranquilizaron, le están dando una suerte de crédito, ¿no? ¿Cuánto durará ese crédito? Es la pregunta. Sí, está complicado, ¿no? Justamente comentábamos que Sergio Massa, de alguna manera, es una suerte de tercero en discordia, ¿no? Perdón por el término, es de las tres cabezas del peronismo, el presidente del peronismo renovador, que en algún momento fue una suerte de aliado que permitía la gobernabilidad de Macri, en su momento aprobándole leyes durante su mandato. Ahora, como ministro de Economía, se tiene la esperanza de que pueda tener un diálogo aceitado con los grupos de decisión a nivel nacional e internacional, que es lo que, de alguna manera, la esperanza que se tiene depositado en él. El dólar blue, como vos comentabas, bajó de lo que había llegado, había superado los 300 pesos por unida, 350. En una semana había aumentado 100 pesos, una hiperinflación, además, esto porque bajó el dólar, pero no bajaron los productos que sí aumentaron con el aumento del dólar. Y esto es lo que, de alguna manera, es lo que, un cuello de botella que tienen que resolver, porque a todo esto también vino aparejado un aumento en los servicios básicos de vida. El transporte aumentó, cuando yo venía acá a La Paz, un 40%. Ahora se están empezando a estudiar la segmentación de los aumentos en luz, en gas, en agua, o sea, en todo, en todo lo que tiene que ver con la vida diaria de las personas aumentó. ¿Cuánto es en este momento un salario mínimo, por ejemplo, en Argentina? Es decir, lo que estipula, por lo menos, el gobierno. Lo que pasa es que es difícil calcularlo, porque como uno lo calcula con el valor dólar, y el valor dólar fluctúa tanto, ya se licuó muchísimo el salario. Pero, digamos, en dólares. En dólares, 200 dólares. 200 dólares al blue. Al blue, claro. Que es el que en realidad existe, porque haber andado al Banco Central a querer comprar. Sí, el oficial estaba a la mitad casi de lo que es el blue. El blue es con lo que se maneja la gente en la calle, es lo que trata de comprar el ciudadano para que no se desvalorice su moneda, que se está desvalorizando desde hace siete años, por lo menos. Y al blue está, obviamente, el pan, la leche, la carne, las verduras, las frutas, los alimentos. Los insumos. La ropa, en fin, los servicios. Todo está indexado, obviamente, al blue, aunque no lo quieran decir. 200 dólares, dices tú, aproximadamente eso. ¿Y te alcanza, digamos? No, no alcanza. La gente, lamentablemente, vive, trabaja, los que tienen trabajo, pero no les alcanza. Imagínate los que están fuera del sistema, que muchas veces es muy gracioso, es tragicómico, que muchas veces desde los grandes medios de comunicación se quiera apuntar a los que de alguna manera reciben subsidios, porque si un subsidio son 30.000, 40.000 pesos, no sirve para nada. Como que tratan de generar la idea de que no trabajan porque reciben subsidios. Que son 150 dólares. No, ni eso, no llega ni eso, inclusive. Entonces, se le apunta, ¿no? Se le apunta por el tema de los subsidios cuando los subsidios realmente no alcanzan. Si no alcanzan un sueldo fijo, menos un subsidio. De acuerdo. Es bueno explicar a la gente, esto es parte de la herencia que ha dejado Macri, ¿no? De la relación carnal que tuvo con el FMI, que le permitió a él en ese momento hacer ingresar a Argentina una cantidad fenomenal de plata, dejando una deuda por encima de los 40.000 millones de dólares, ¿no? Es tomar una deuda, sí. Claro, que ahora el FMI salió a ajustarnos, ¿no es cierto? Y a cobrar y a decir, bueno, ahora me responden, ahora me dan la plata. Y claro, Macri lo ve por televisión, cómodamente. Las consecuencias que dejó su nefasto paso por el tema, especialmente en lo económico, ¿no? Sí, no olvidemos que Macri fue el que tomó esa deuda, ¿no? Que inclusive la vendió como que es beneficioso porque nos dan crédito, porque creen en nosotros. Inclusive, bueno, de alguna manera uno lo ve con el tiempo, porque bueno, somos periodistas y no de ahora y mucho antes de la gestión Macri, el FMI presta para después poner sus condiciones en la política económica. De hecho, estos aumentos son exigencias mismas del FMI y de alguna manera esto lo padecerá el pueblo argentino. No solo en lo que va de este gobierno que le queda a Alberto Fernández, sino en la siguiente generación, porque evidentemente no se pusieron a discutir la legalidad o no de este préstamo, porque también fue aprovechado, no fue aprovechado, o sea, si fuera un préstamo que va y lo distribuye con la gente, sería una cosa. Pero esto se lo distribuyó entre amigos, se hizo una inversión. La famosa bicicleta financiera que uno en la historia argentina, o al menos desde la dictadura militar desde que yo tengo memoria, los grandes ganadores, porque nosotros siempre hablamos qué mala Argentina, la están pasando mal todos, no, mentira, la están pasando mal algunos. O la mayoría quizás. La gran mayoría, la gran mayoría, pero hay un sector que se está beneficiando y que está haciendo negocios como lo viene haciendo desde la época del 70 a través de la bicicleta financiera. El sector financiero es el gran ganador, digamos. ¿Qué es la bicicleta financiera? Explica. La bicicleta financiera es tomar en dólares para después pagar en pesos y llevarse las ganancias en dólares al exterior. La diferencia. La diferencia y quedarse prácticamente con un capital. Y si después queda deuda, se la queda el Estado. Porque hubo ahí, con Cavallo, cuando fue subsecretario del gobierno militar, que la deuda privada se estatizó. O sea que la pagamos nosotros, el pueblo. Tremendo. Esta bicicleta, para que la gente termine de entenderlo, recibes la plata, te prestas los dólares, miles de millones de dólares, y esos dólares los repartes de manera privilegiada a tus amigos, a tus corporaciones amigas, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Y ellos hacen con esa plata, obviamente, no hacen hospitales, no hacen escuelas, no dinamizan, no encaran proyectos productivos, que generen empleo, que repliquen el dinero, no es para eso. Es meramente especulativo. Se lo dan la gente. Los bancos. Exactamente. Se lo dan a los bancos, le dan intereses, eso genera ganancias, pero ganancias para ellos, no hay nada, digamos, para la gente. Para el pueblo, para el tesoro general del Estado. Para las obras públicas, no, no. Y eso ocurrió y lamentablemente cada vez que ocurre, porque así como hablábamos del tema recurrente de situaciones de discriminación, cada tanto el sector de poder o el sector financiero hace ese tipo de operaciones y se queda con una gran diferencia de la plata a expensas del sufrimiento del pueblo. Evidentemente, son las facturas que hoy se están pagando. Si hoy sube el transporte, sube la luz, sube el pan, la leche, es en gran medida por este tema. Son exigencias del Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Por más marchas que haya, que inclusive es de un sector del peronismo, que es también un sector del gobierno que hace estas marchas cada tanto, pero que de alguna manera son exigencias que hay que cumplir y trae aparejado por esta cuestión de toma de deuda. Evidentemente. Esto lo describe magistralmente Naomi Klein en la Doctrina del shock. Es un librito donde cuenta la receta que aplica, pero de manera impajaritable, el Fondo Monetario Internacional. Que, por cierto, les da la plata, pero no hace un control. No dice, a ver, te voy a dar esta plata, pero la vas a usar para planes sociales, para generar empleo, para mover el aparato productivo. No le importa al fondo en qué gastas la plata. Si tú te la gastas comprándote un yate o un cohete para ir a la luna, ya es tu problema. Pero lo que ellos hacen sí después es venir a cobrar. Lo que pasa es que es como una política, es más político que económico, porque a partir de ahí te generan condiciones. A partir de ahí estás, como decimos allá, agarrado de las manos. Entonces es una forma... Inclusive se habla mucho de que financiaron la campaña... O sea, ese préstamo exorbitante que nunca hicieron a ningún país, con solo cobranza de intereses ya te condicionan. Entonces ya se pasa a ser impagable y pasas a una negociación de deudor incobrable por el cual te piden mayores condiciones, además de los intereses. Cada vez más duras. Sí, no, son imposibles de pagar. O sea, ¿por qué vos vas a prestarle a alguien que no te va a poder pagar? Y para generarle las condiciones que vos querés. Para dominarlo, para dominarlo y tenerlo de rendimiento. Eso es lo que está pasando con Argentina desde la época de los militares, que por ahí algunos gobiernos, como el de Néstor, pagó la deuda, se sacó de encima de eso, pero viene un gobierno de derechas como el de Macri y dice, bueno, endeudémonos, y total, está bien, está bien para ellos. De acuerdo. Dentro del mismo partido gobernante, hay voces que dicen que Masa está demasiado cercano a tender a aplicar estas recetas, un poco a, no digo de ponerse de rodillas, pero digo, de pronto aceptar ciertas imposiciones que te hace el FMI. ¿Cuál es tu percepción estando allá? Y de hecho, mirá, el gobierno de Fernanda estuvo en esa posición. Por eso, de alguna manera, la crisis interna que hubo con Cristina. O sea, el problema es que negociás sobre un hecho consumado y no ponés en duda que todo fue... Esto es como que con validás que esa deuda fue legal, fue beneficiosa, que se utilizó, que es el discurso que usa el FMI. Nosotros les prestamos a ustedes para que ustedes solucionen sus problemas económicos. Y cuando todos sabemos que hubo algunos beneficiarios de eso, o sea, no hay una investigación de qué se hizo con ese dinero, qué es fácilmente identificable. Entonces, vos tomás una decisión política al no tratar de identificar en qué se fue esa deuda. Y de alguna manera convalidás a gente como Macri, que bueno, que ahora con este gobierno de Fernández, que lamentablemente la gente la está pasando mal, suena fuerte como candidato. O sea, que de alguna manera es como que sos parte de una rueda que convalide estas cuestiones. Seguro que sí. Masa, de alguna manera, tiene una postura como vos decís. De hecho, las primeras medidas son este tipo de aumentos, que seguramente se sufrirá mucho porque se estuvo frenando eso, durante al menos este año. De acuerdo. Estamos conversando esta mañana con Guillermo Mamani, él es periodista. Nacido en Argentina, sus papás son bolivianos, pero él tiene una raíz larguísima que lo trae desde Buenos Aires hasta territorio boliviano. Así que él es un boliviano más, ¿no es cierto? Además tiene su doble nacionalidad. Claro. No soy extranjero en ningún lugar. No eres extranjero en ningún lugar, así como diría aquí en Cabral, ¿no? No, Serrat. Ah, Serrat, tienes razón, Serrat. Guillermo Mamani, periodista. Guille, buen momento para que un ciudadano boliviano decida agarrar sus pilchas aquí e irse a probar suerte a la Argentina, como hicieron tantísimos, yo no sé, cientos de miles, por no decir millones de bolivianos, que alguna vez tomaron esa decisión. Muchos se quedaron, otros volvieron, otros siguen yendo y viniendo. En fin, ¿qué dices tú? ¿Cómo la están pasando allá nuestros compatriotas? ¿Qué opciones hay? ¿Es un buen momento o no? No, no es un buen momento desde hace más o menos una década. No es un buen momento porque el proceso de inflación que estábamos contando lleva siete años ininterrumpidos. Pero más allá de eso, sí viajaron durante muchas épocas, durante las 70, 80 y 90, muchos bolivianos. Muchos se quedaron, algunos muy poquitos volvieron, otros fueron y ahora van y vienen, ¿no? Entre La Paz, entre algunos departamentos y Buenos Aires particularmente. Pero sí, es un mal momento, la está pasando mal el pueblo argentino en sí y todos los que vivimos allá, de cualquier nacionalidad, porque hay una inflación que no para. Esta última de julio fue datado en 7%, 7,1%. Pero 70% la interanual, ¿no? Y no quiero pensar la que va a venir de agosto, con los aumentos que también están previstos, ¿no? O sea, es algo imparable, que esperemos que Massa, al menos el gran éxito de Massa sería frenarlo. Ya después, frenarlo significa mantener ese nivel de inflación y que no suba. Y lamentablemente todos los pronósticos económicos que se estaban proyectando no se cumplieron, evidentemente se quedaron cortos con el nivel de inflación que iba a haber. De acuerdo. ¿Quiénes la pasan peor? ¿Los textileros? ¿Los que están en construcción? ¿Los que están en tema hortícola? ¿Verduras? ¿Frutas? Y les afecta particularmente porque varios de sus insumos son importados. Y al estar en precio dólar, precio blue, si el blue aumenta, le aumentan los costos. Hablando de textileros con la tela, botones... Hablando también del tema de los que se dedican a los productores, porque también el plástico o insumos que usan... Las semillas, los fertilizantes, los agroquímicos. Si vienen, son importados. Y vos fíjate que la producción, lamentablemente, en Argentina depende mucho de este tipo de insumos. Ya sea en los agronegocios, pero también en la producción para consumo de la gente de alimento. Y ahí son dos nichos económicos donde están muchos de nuestros compatriotas y que de alguna manera sí les afecta. En tu venida a La Paz, que ha sido hace unos días, ¿has notado que hay gente que viene que está volviendo a Bolivia? ¿O escuchas gente que dice, me voy a Bolivia, ya no aguanto más acá? ¿O no todavía? ¿No notas eso? Sí, se nota que hay gente que viene, pero también que vuelve, ¿no? Porque el tema económico es lo que hizo que muchos se fueran de acá. Fueron prácticamente exiliados económicos la gran mayoría. Pero también no pueden dejar porque mucha gente echó raíces allá, tiene su vida, tiene sus hijos que estudian. En última instancia la educación es pública, la salud es pública. O sea, Argentina puede estar muy mal, pero hay cosas que no se pierden y que tienen que ver con el día a día de la gente. Entonces, vos fijate que yo te contaba, no tuve un problema de salud, bueno, en el hospital público hay una buena atención, la educación pública. Aunque la educación pública en algunos sectores como en la Ciudad de Buenos Aires ayer fue noticia de un caso de posible muerte de desnutrición, ¿no? Que es una noticia fuerte, pero que seguramente veremos, nosotros lo veíamos como que pasaba en el interior, en el Chaco, en el norte, pero ahora estamos viendo casos en Ciudad de Buenos Aires. Correcto. ¿El tema hospitalario se mantiene como antes o hay algunas restricciones para los bolivianos después de Macri y todo aquello? Mira, siempre hay campañas, ¿no? Hay campañas como para victimizarse o de alguna manera culpabilizar o hacer ver al boliviano como que fuera una carga. Cuando en realidad, al menos desde nuestro lugar como periodistas, el boliviano se ha puesto en nichos que no lo hacían los argentinos. Fueron más bien una solución a la crisis. Vos fijate, estamos terminando un audiovisual sobre el surgimiento de las ferias de la salada. A pesar de que las ferias de la salada tengan muy mala prensa, que hay falsificación de marcas, todos los males del mundo, como que no le tira ninguna buena, digamos, la prensa argentina a lo de la salada, pero sin embargo ha sido un polo económico donde la gente, una solución para encontrar una prenda económica. Inclusive al día de hoy abastece en la gran parte del país en venta mayorista y que una sucursal es la avenida Avellaneda, de la cual hicimos un reporte hace una semana. Claro, recordemos, la salada es un emprendimiento prácticamente que descansa en la colectividad boliviana. Es decir, el 99% de la gente que está ahí es... Pero sin embargo el vocero es argentino, o el que tiene más prensa, o el que se anima, y que tiene que ver también con un tema propio de la colectividad, que hay que sentirse ciudadanos y que también por ahí puede ser el papel de renacer. Nosotros registramos la historia, o sea, vimos ese proceso surgir, nacer, y verlo en este momento que, por ejemplo, hasta 10 años he intervenido una de las ferias y de alguna manera administrado por el Estado, o sea, por el sector del Estado argentino, que de hecho genera que ellos administren y que ellos controlen y le quita la autonomía. Cosas que pasó, por ejemplo, con otros emprendimientos grandes como la colectividad boliviana de Escobar. Exactamente, que estuvieron intervenidos muchos años. También, una cantidad X de años. Para beneficio de las autoridades argentinas, ¿no es cierto? Su caja. Su caja, exactamente, y los bolivianos trabajando, haciendo el esfuerzo, y resulta que los otros eran los que tenían el beneficio. De esas cosas nos ocupamos nosotros, o sea, cosas que por ahí no salen de ningún lado, y que de alguna manera nosotros tenemos que hacer visible determinadas situaciones que atentan contra los derechos de nuestros compañeros. Correcto. Otra relación complicada para los bolivianos en Argentina, justicia y seguridad, digamos, policía y jueces, fiscales, etc. ¿Cómo está ese tema? ¿Se ha avanzado? ¿Estamos ahí? ¿Cómo lo valoras? Mirá, a nosotros, no sé si lamentablemente o no nos queda otra que tener una mirada regional. Y sabemos que el poder judicial en todos los países de nuestra región tiene un sesgo clasista y racista que lo vimos, bueno, también hicimos una cobertura hace unas semanas. Todo el peso de la ley y un poco más siempre va sobre los más débiles, ¿no? Porque hay que poner el ejemplo, y el ejemplo siempre se puede poner al más débil, ¿no? Y lamentablemente pasa esto con los bolivianos. Muy pocas veces he visto en estos 23 años de seguir el día a día de la colectividad que haya habido justicia, digamos, para un compatriota. Yo recuerdo muy bien, hicimos un documental sobre el caso de los muertos en el Parque Indoamericano, dos bolivianos y un paraguayo. ¿Qué pasó? Nada. ¿Quién reclama? Nadie. Como si no hubiera muerto. Hace poco, en el sitio Tres Zambúes también, hace tres años o cuatro años, un muchacho también de extracción humilde que fue, iba a haber una toma, que era una falsa alarma de toma, muy parecido a lo del Indoamericano, que también fue como una trampa, fue como una cacería. También murió en la cacería. Porque salieron los movimientos sociales a hacer una conferencia de prensa, a hacer, uy, ¿qué pasó? Pero, en la práctica, nada. Y bueno, eso tampoco, no, no, no. Lamentablemente estamos cumpliendo un papel que por ahí no lo pueden hacer, o no lo quieren, o no lo saben hacer las autoridades de nuestro gobierno para poder exigir, para poder plantear. Pero tienen sus límites, ¿no? Entonces, nosotros nos toca trabajar sobre eso, sobre la memoria, inclusive otro tipo de violencias que no llegan a la muerte, pero que tienen que ver con violencias de querer cambiarte tradiciones culturales, como, por ejemplo, ahora estamos participando en lo del 2 de noviembre, ¿no? Donde para entrar al cementerio te cachean como si fueras un delincuente, por suerte tanta guagua. En el cementerio, en el cementerio de flores. O sea, ¿cómo te cachean? O sea, no puedes meter nada allá. No puedes meter ni agua mineral. O sea, de repente son normas que se les ocurre porque, bueno, nada, hay también un tema particularmente, en la Ciudad de Buenos Aires es muy particular en eso, ¿no? En que el gobierno se toma la atribución de poder interpretar determinadas normativas. Hay una normativa que defiende las prácticas ancestrales. De hecho, se quiere extranjerizar esta práctica, pero en realidad es preexistente tanto al Estado boliviano como al Estado argentino. Y eso muchas veces lo tenemos que aclarar. A mí me tocó personalmente tener que pararle el carro a algún funcionario argentino diciéndome, porque en un momento es una tradición que practican ustedes los bolivianos. Y yo digo, perdón, esta tradición, si bien la practican bolivianos, yo que además de ser boliviano soy argentino, también la practico. Y es preexistente al Estado y tienen sus derechos que hay que respetar. Pero bueno, se pasan por encima de los derechos. Si vos te dejas pasar, fuiste. Con mayor razón. Hablando de este tema de prácticas y de esa suerte de coexistencia que en determinado momento se notaba que había mejorado, ¿recuerda esa fabulosa y fastuosa entrada folclórica que se hacía por la 9 de julio, o sea, por la arteria principal de Buenos Aires, la más emblemática de Buenos Aires, tomada por bailarines, danzarines bolivianos, hijos de bolivianos, nietos de bolivianos, etcétera. ¿Qué pasó con aquello? ¿Se cortó, me imagino, por la pandemia? ¿O cómo fue? Por la pandemia se cortó, se supone, hay indicios de que va a volver a hacerse. Y bueno, esperemos que se pueda recuperar. Así como es parte de nuestra historia también que va a cumplir 50 años esta festividad de donde surgió eso. La mayoría, todos conocemos la entrada de Avenida de Mayo, pero no conocemos todo lo previo que hubo para que se llegara a que los folcloristas tomen esa avenida simbólica, Avenida de Mayo, que fue durante 30, 40 años la festividad de Charrúa, que nucleó, que creó la colectividad de alguna manera que nosotros como medio también surgimos de ahí, de ese mismo barrio. Este año se van a cumplir 50 años de la primera festividad de Charrúa. Medio siglo de un barrio de la colectividad boliviana en el sur de la ciudad de Buenos Aires. 200, 300 familias que se instalaron a finales de los 50 y que sufrieron incendios. Fue un lugar donde mis padres, muchos de nuestros padres, vivieron como para poder trabajar ahí. Y que finalmente, después de ser un asentamiento precario, después de varios incendios que sufrieron, un proceso de autoconstrucción y construyeron un barrio. Los incendios eran obviamente para que se vayan, para echarlos. Los incendios fueron en realidad producto de la mala praxis de las garrafas que había. Era, imagínate, un lugar de bañado, un lugar muy precario y que la misma gente no estaba en condiciones y se incendiaba o había un problema con una garrafa. Eran aquerosé en gringo, eran 60 años. Claro, no eran intencionales. No eran intencionales. Porque sabemos que una de las tácticas para sacar gente de algún lugar es hacer este tipo de cosas. Esa es una práctica bien frecuente. Eso existe. Pero se levantó el barrio al final. Se levantó el barrio un proceso de autoconstrucción. Es uno de los más antiguos barrios de residentes, de migrantes bolivianos, me imagino. Y es el más antiguo. El más antiguo. Lamentablemente, como te decía, trabajar con la memoria es muy importante. Es parte de la historia argentina y parte de la historia boliviana. No hay ningún... Nosotros intentamos hacer alguna propuesta de recuperar la memoria porque fue un proceso de autoconstrucción inédito para la ciudad de Buenos Aires. Generalmente, vos fijate que el intendente del año 91, el intendente porteño, les entregó en mano a cada vecino su título de propiedad. O sea, dejó de ser un asentamiento a transformarse en un barrio. ¿Quién era ese? ¿No era Domínguez? Era Grosso. Ah, no era Domínguez. Era de la época de Menem. El intendente era Grosso. Todavía la ciudad autónoma no elegía a su representante. Claro, porque Domínguez fue el que quiso entrar a la Villa 31, ¿no? A la de Retiro, ¿no? Para que una planadora iba a sacarlos a todos. Charrúa, en la época del gobierno militar, resistió porque hubo una política... El Mundial se hacía en Argentina y se querían volar todas las villas. Y dicen, el mito del barrio dice que las madres bolivianas resistieron las topadoras del gobierno militar. Impresionante, impresionante. Charrúa, decías, es la fiesta folclórica que gira en torno a la Virgen... A Nuestra Señora del Carmen, ¿no? ¿Es en julio, en agosto? No, en octubre. Ah, en octubre. En octubre. Es algo que... Bueno, aprovecharon el 12 de octubre en Argentina el feriado nacional. Y las madres eligieron hacer una fiesta para el barrio. Porque el barrio se había construido. Imagínate, año 72 había terminado la autoconstrucción. Y querían estar unidos porque sabían que había diferencias. Inventaron esta festividad que primero fue barrial, pero terminó siendo un lugar donde se nuclearon todos. Venían bolivianos de Mendoza, de Jujuy, de Salta, del Sur. Contrataban bandas, inclusive en esa época, del uno a uno, desde la misma Bolivia, de Perú. Venía gente de Chile. O sea, todos bolivianos o de cultura andina. Porque en última instancia... ¿Cuánta gente se reunía, más o menos, en una...? 60.000 personas en el barrio. Por eso te digo... En un momento, ¿no? En un día. Eran dos domingos. Dos domingos. El segundo domingo de octubre y el tercer domingo de octubre, que coincide con el Día de la Madre, en Argentina. Pero bueno, eso durante 30 años, por lo menos, fue... Nosotros llamamos a Avenida de Mayo, dentro de nuestra redacción, la guagua de Charrua. Es la hija de Charrua. No podría haber habido Avenida de Mayo sin haber 30 años de Charrua. Seguro que sí. Bueno, parte de las manifestaciones de nuestra gente allá. Guille, como siempre, es una alegría. No sé si quieres contarnos algo de los proyectos, de cómo van las cosas, de Renacer. Estuvo Hayaya un tiempo circulando también en la revista, que la extrañamos. Sí. Una hermosa publicación que hicieron, justamente mostrando otras facetas, ¿no? De ese vínculo, de esa tercera nacionalidad. No sé si se puede decir así, ¿no es cierto? Que es esa, como decíamos nosotros, pizza con chuño, ¿no? O pizza de chuño, ¿no? Que era tratar de sintetizar justamente ese encuentro, esa convivencia entre Bolivia y Argentina. Sí, Hayaya fue una experiencia, fue... Bueno, sigue siendo una experiencia porque estamos vigentes en las redes sociales, igual que el periódico. Tenemos acá una revista, ¿no? Sí, este es un... La vamos a mostrar acá. Sí, este es un ejemplar. Y este elijo el cosmobólito, que después se puede ver. Sí, es lo que salía en la feria de la cita, ¿no? Sacaron una edición. Ahí está, Hayaya. Una de las cosas que más disfrutamos. Es una revista, ¿sí? De lujo, ¿no? Realmente... Vean ustedes acá, vamos a tratar de ver. Sí, ahí está. Es justamente el contenido, ¿no? Macholita Escaladora en Buenos Aires. Es una revista espectacular que la sacaron también durante un buen tiempo, Hayaya, ¿no? Que ahí está, justamente esta es una de las tapas, que está interrumpida momentáneamente. Sí, lo que pasa es que en impreso y con la calidad que hacíamos, bueno, se necesitaba bastante envergadura... Mira, mira Renacer, ¿ah? Ahí a todo lo ancho, a todo lo ancho. Sí, pero bueno, somos especialistas en Renacer. De hecho, con esta crisis económica recurrente pudimos mantener el medio. Pasaste el 2001. Yo viví la hiperinflación del 89 en mi vida, ¿no? Después pasamos la... O sea, como medio pasamos la del 2001. Que fue durísima. Esa fue muy dura, ¿no? Y estamos pasando esta, ¿no? La estamos viviendo, la estamos padeciendo. Nosotros entendemos que ya estamos haciendo el aguante. Esto es como un partido en el cual, bueno, estás atajando penales todo el tiempo, querés jugar un poco en la cancha. Tienes dos jugadores menos y te estás defendiendo. Tenemos siete, tenemos siete, pero son guerreros. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al equipo que este fin de semana, por ejemplo, estuvo laburando en diferentes coberturas, en diferentes lugares, siempre siguiéndole el pulso a la colectividad y todo lo que tiene que ver con sus actividades. Nosotros le dimos la importancia, la necesaria autoestima para que los residentes puedan construir lo que es ahora, ¿no? La colectividad boliviana, si fuera unida, sería un, digamos, un actor político importante. Como lo son los judíos, por ejemplo, ¿no? Que tienen, que siendo muchos menos, tienen instituciones tan poderosas como la AMIA, la DAIA, ¿no es cierto? Que, bueno, pues sabemos quienes hemos vivido allá, sabemos lo que significan aquellas. Y, lamentablemente, la colectividad boliviana que privilegia a veces la división, el fraccionamiento, ¿no? La pelea, la confrontación. Es decir, es, diríamos, casi parte de nuestro chip biológico, genético. Sí, se lleva el ADN, pero bueno. El tinku, ¿no? El tinku que nos gusta tanto pelearnos, dividirnos y, bueno, a veces eso nos debilita, ¿no? Y eso es aprovechado. Después vienen en organizaciones grandes como las intervenciones, ¿no? Claro. Contábamos lo de Escobar, lo de ahora de la Feria Ocea. Pero, bueno, nosotros intentamos, o sea, en nuestro trabajo periodístico, que además de ser periodístico, registramos la historia. La historia de lo que nosotros decimos como el undécimo departamento. Porque en los censos se habla de 500.000 bolivianos en Argentina, cuando todos sabemos que son muchos más. Son muchos más, sin duda. Muchos más. Un millón, un millón de bolivianos. Y si contás a los hijos, en el caso mío, que tenemos que multiplicar por cuatro, estamos hablando de un universo, de un actor social nuevo también. Y que se siente parte de la bolivianía. Porque nosotros charlando en la redacción, conversando con el equipo, siempre decimos, bueno, hay un taquipayas que se ríe del boliviano que va unos meses y después vuelve y habla a lo gaucho, ¿no? Pero nadie te habla del hijo de boliviano, que nació en Argentina, pero que ama a Bolivia, que de alguna manera toma la nacionalidad, que se siente orgulloso, que practica a su manera la identidad. Que inclusive ahora están algunos intentando recuperar el idioma de sus padres, como el quechua o el alimara. Pero que nadie habla de eso, porque por ahí no... No vende mejor. No vende mejor. Vende mejor lo otro. La satanización, la burla, el ridículo, ¿no? Es así. Bueno, Guille, como siempre es una alegría charlar contigo. Estaremos atentos a tus novedades. Y por supuesto, el compromiso que tenemos acá para que cuando pasen cositas allá, nos encantará tener por lo menos un contacto semanal contigo, con tu equipo, para que nos vayan contando cómo la va pasando nuestra colectividad allá en Argentina. Son tantísimas personas que, mira, entre los que están allá y los que estuvieron allá y están acá, hay pues un vínculo muy fuerte, ¿no? Y uno lo nota al tiro. No, y agradecer la oportunidad, lo bueno que a través de los medios no se olvide la colectividad boliviana, que vos lo estás haciendo al habilitar esta cuestión, ¿no? Y que ojalá sea imitado por otros medios, ¿no? Que se cuente la realidad, no solamente, digamos, la nota color, qué buena la entrada folclórica, que está bien, que es importante, pero que también que se vea la realidad de las cosas que están pasando allá con nuestros compatriotas. Definitivamente. Guillermo Mamani, no lo hemos mencionado, pero quiero puntualizarlo ahora. Sin duda, la presencia de Renacer ha hecho, entre otras cosas, la posibilidad de que hoy los bolivianos que viven, no solamente en Argentina, sino en otros confines del mundo, tengan la posibilidad de votar. Votar, que significa ser ciudadano de vuelta, ser tomado en cuenta de vuelta. Yo creo que Renacer ahí también ha jugado un rol fundamental en esa pelea, ¿no es cierto? Hicimos un documental sobre eso, sobre esa gesta, ¿no? Permítime, exactamente. No nos voten, queremos votar, qué bueno, ¿no? El título lo dice todo. Realmente espectacular. Fue una lucha, una conquista de los bolivianos y aquí, insisto, Renacer tuvo un rol protagónico, ¿no? Fundamental. Para nosotros, desde el primer día, el tema de la ciudadanía, no solo votar y tampoco no solo acordarse de los bolivianos cada cuatro años, cada cinco, cuando hay elecciones, sino que también vivimos el resto de los años y parece justo documentar, porque es parte de nuestra historia, de la historia de Bolivia también. Y eso a mí me dolió mucho cuando me tocó entrevistar a una ministra, que no da caso dar el nombre, pero como culpabilizando a nuestros padres porque tuvieron que emigrar como si hubieran abandonado el país, como si fueran traidores, no entendiendo, digamos, la importancia, la necesidad de emigrar. Todo el mundo ha emigrado, o sea, el hombre en su naturaleza emigró. Y lo bueno es que se ha extendido Bolivia, no se ve lo bueno de eso, ¿no? Bolivia también está en Buenos Aires. En veintipico de provincias de Argentina, menos en la Antártida y alguna otra, hay bolivianos. Y ellos también contribuyen a la distancia. Durante varios años sostuvieron la economía boliviana y de eso nadie se acuerda. Lamentablemente. Guillermo, muchísimas gracias una vez más y seguimos en contacto. Por supuesto. Este es tu espacio. Gracias. Muchísimas gracias.